Yo tengo en la línea al senador de la República, Benjamín Robles Montoya, al senador con licencia, Benjamín Robles Montoya, y hoy virtual candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Oaxaca. Pues ayer estábamos muy metidos en este asunto de lo que está pasando en la elección de Oaxaca. Benjamín Robles es postulado por el PT, rompe el PT con la coalición, y lo que dijo Benjamín, voy a aparecer en la boleta, hoy por el PT. Benjamín Robles, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal mi querido Santiago? Muy buenos días para ti, para todas mis amigas y amigos de Tustefec, de la Cuenca. Efectivamente, Santiago, nosotros dijimos que íbamos a aparecer en la boleta porque a pesar de que hay todo un plan para entregarle el gobierno de Oaxaca al PRI, un plan que incluye el que yo no aparezca en la boleta, porque bueno, pues, tengo las preferencias, las simpatías, el respaldo popular. Bueno, pues, el plan se le está cayendo a quienes quieren entregar el gobierno al PRI, puesto que el Partido del Trabajo decidió romper la coalición, como lo dijo la dirigencia nacional, en virtud de que el FRD postuló a un candidato perdedor, a un candidato que sin duda forma parte de este plan perverso para hacer el jueguito y que se le entregue el gobierno a los Murat. Y bueno, pues, habemos muchos que lo vamos a evitar y bueno, pues, yo estoy listo para la competencia, pero no solamente por el Partido del Trabajo. Espero que muy pronto pueda yo concretar, Santiago, acuerdos con otras fuerzas políticas para que bajo la figura de la candidatura común podamos participar. Bueno, Benjamín, ¿cómo lograste esto? Es decir, ¿cómo decide el Partido del Trabajo romper con una coalición en donde ya estaba negociado, pues, todo, todo en Oaxaca? Mira, yo me he mantenido una comunicación permanente con todos los partidos políticos. Hay algunos que han estado esperando que nosotros podamos concretar un acercamiento. El acercamiento que he tenido con el Partido del Trabajo me permitió conocer su punto de vista. Lo daba a conocer el profesor Alberto Anaya hace unos días, que nunca aceptamos en el PT, nos dijo que un candidato perdedor fue apostulado por la coalición. Ellos siempre dijeron, cuando se les consultó, que debiese ser el mejor posicionado. Y entiendo que eso es lo que les lleva a la ruptura. El Partido del Trabajo, yo lo dije cuando acepté la postulación, muy agradecido, por cierto, sí quiere a Oaxaca. Está demostrando que sí quiere a Oaxaca, lo que significa que el PRD no quiere a Oaxaca, porque solamente están viendo los intereses de los dirigentes. Seguramente, pues, ríos de dinero ha corrido para que ellos actúen de esa forma, puesto que, como lo he dicho muchas veces, el candidato priista, hoy del PRD, Estefan, no tiene ninguna oportunidad. Así es que, bueno, yo estoy echado para adelante, viendo, concretando acuerdos. Espero muy pronto, Santiago, poder informarte a ti y al auditorio, que otras fuerzas políticas se suman al proyecto de unir Oaxaca. Benjamín, también de parte del PRD, pues han lanzado las críticas. Y han dicho que Benjamín Robles ha pactado con el PRI, con Murat, para darle este golpe a la coalición. ¿Qué dices a eso? Bueno, me parecen absurdos. Me parece que Chucho Romero ayer, con una ironía, refutaba esos planteamientos. Al rato van a decir que Donald Trump está detrás de los proyectos que estamos encabezando. Son ellos los que, como yo lo he señalado desde un principio, están en el juego perverso. Gabino Cue, por la corrupción que rodea su gobierno, impone a un candidato perdedor, con el aval de las dirigencias, a nivel local. Bueno, la verdad es que no tienen ninguna autoridad moral. Van a llevar, como yo se lo dije en su cara, al presidente del PRD a nivel local hace varias semanas. Van a llevar a ese partido, pues, a la derrota, pero una debacle. Pero bueno, allá ellos. Nosotros miramos hacia adelante. Agradezco el respaldo popular, la simpatía, la confianza, la fe que nos tiene nuestra gente. Esa esperanza que yo también comparto en que Oaxaca pueda ser mejor, pues, no la vamos a defraudar. Al contrario, vamos a trabajar duro. Y como lo dicen las encuestas hoy en día, cuando me carean contra el candidato del PRI, cuando me carean contra el otro candidato del PRI, pero hoy en el PRD, cuando me carean contra el candidato de Morena, nosotros salimos adelante en las encuestas. Entonces, estoy muy contento, muy entusiasmado, y con muchas ganas, por supuesto, para que el cambio en Oaxaca deje de ser de palabra, sino que se convierta en los hechos. Benjamín, hablas de otros partidos políticos. ¿Serán los partidos como se les conoce, los partidos pequeños, los locales? Porque también hay quien ha hablado que el PAN podría apoyarte. Mira, no quiero hablar particularmente en este momento de ningún partido, porque hay que ser respetuosos. Sí tengo pláticas, conversaciones con partidos políticos nacionales y locales. Tenemos todavía varios días para tratar de concretar un acuerdo. Espero de verdad, Santiago, poderte informar a ti y a nuestra gente el avance en este sentido. Próximamente, mientras tanto, como lo decías tú al inicio de la entrevista, hemos cumplido nuestra palabra, vamos a aparecer en la boleta. Y eso, no solamente para mí es una buena noticia, sino para toda la gente que nos ha seguido y que veía con preocupación que las imposiciones, ahora resulta que el PRD, como lo señalé, usaba el dedazo a esa práctica priista. Ellos son los priistas. Nosotros estamos en contra de esos que tanto daño le han hecho a todo el estado de Oaxaca. Bueno, pues Benjamín Robles, entonces te vas a registrar a partir del 11, se abre el registro, harás tu registro. Sí, 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 a partir del 11, del 11 al 25 es el registro. Ayer platicaba con los dirigentes nacionales sobre las distintas opciones que hay para poder hacerlo. Así es que, pues ya les avisaremos, mi querido Santiago, el día y la hora en que haremos este registro. Te agradezco mucho, Benjamín, esta información, pues en el marco de esa tragedia que vive Tuxtepec, también tenemos que seguir informando sobre lo que ocurre en el estado en materia política. Gracias, Benjamín. Buenos días. Aprovecho por lo que estás comentando para externar nuestras más sentidas contolecias a los afectados. La verdad es que es una tragedia y espero que el gobierno esté haciendo algo y lo está haciendo rápido. Gracias, Benjamín. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Benjamín Robles Montoya.